Margarita, una gran referente educativa acá en el área reconquista que sin duda a nosotros los jóvenes, los pendejos como decimos es una gran referencia, entonces agradecer lo que día a día hacen que a nosotros también nos entusiasma a seguir apostando por la educación popular así que bueno, acá los compañeros se van a presentar Bueno, muchas gracias, mi nombre es Diego Buenavir ya me había presentado Margarita, coordino el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, en primer lugar quiero felicitarlos por estos 30 años la verdad que es una trayectoria enorme un reconocimiento de las organizaciones, del barrio pero también del Estado Nacional y del Ministerio de Cultura que viene desde hace varios años trabajando con ustedes en el marco del programa Puntos de Cultura así que para nosotros es un honor, no es la primera vez que estamos acá conocemos mucho el trabajo que vienen haciendo y la importancia que tienen para la comunidad con su trabajo cómo modifican día a día las condiciones de vida de quienes participan de sus jardines comunitarios de sus espacios educativos, de los espacios de comunicación bueno, para nosotros también es un honor estar hoy aquí la verdad es que están acá presentes muchas referentes y representantes de bibliotecas populares desde el Ministerio de Cultura les vamos a hacer entrega de un kit de libros que son creo que 19 ejemplares de libros para niños que suelen entregarse en un programa que se llama El Estado en tu Barrio y que bueno, desde ese programa nos han cedido estos kits, estos libros para que las distintas bibliotecas populares puedan disfrutar y puedan trabajar con los chicos y con las chicas y bueno, otra vez felicitarlos y felicitarlos por ese trabajo tan maravilloso que vienen haciendo para nosotros es un placer estar acá siempre participar de las actividades, acompañarlos en estas actividades que bueno, ahí vimos, no sé cuántos chicos y chicas hay ahí disfrutando de un espectáculo de la Biblio Móvil hicimos también algunas gestiones con la Conavit para que esto pudiera ocurrir así que en lo que podemos siempre tratamos de colaborar porque entendemos que en el trabajo mancomunado entre el programa Punto de Cultura, el Ministerio de Cultura y las organizaciones podemos construir día a día un proyecto colectivo y mejor para nuestras comunidades la cultura es una fuerte herramienta de inclusión social e incluso de construcción de ciudadanía entonces es ahí donde creemos fundamental por lo menos aportar un granito de arena como para que esto siga germinando y siga creciendo día a día así que en parte nada más que felicitar Bueno, Diego, muchas gracias por este agasajo y por estos presentes para la comunidad y para las organizaciones ¿Quieren contarnos un poco más de lo que es lo que hace Puntos de Cultura? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué actividades desarrollan ustedes? Además del acompañamiento a la radio de la FM Reconquista Bueno, Puntos de Cultura es un programa que nace en Brasil en el año 2004 que empieza a transgredir de alguna forma ese concepto más elitista de lo que es la cultura y que empieza a trabajar en una lógica de construcción de abajo hacia arriba en tratar de que en aquellos lugares donde las organizaciones producen cultura puedan tener más recursos y más herramientas para seguir haciendo aquello que ya vienen haciendo hace mucho tiempo con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, con muchas ganas y a veces con una mano del Estado eso se puede potenciar Qué bueno que puedan acompañar y potenciar esas experiencias Claro, desde ese punto de vista en el año 2011 nosotros en Argentina tomamos ese modelo lo adaptamos a las características y a las capacidades que teníamos desde la entonces Secretaría de Cultura actual Ministerio y bueno, creamos el programa Puntos de Cultura en función de fortalecer a las organizaciones de cultura comunitaria que trabajan por la inclusión social por el fomento de la participación ciudadana y por la revalorización de la identidad local de cada una de esas comunidades y empezamos a generar convocatorias públicas para que presenten proyectos bueno, la Asociación de Mujeres La Colmena ha sido una de las primeras en la primera convocatoria del año 2011 las primeras seleccionadas uno de sus proyectos fue de los primeros seleccionados y empezamos a construir una red de puntos de cultura porque la idea no era exclusivamente centrarse en el apoyo económico o en la transferencia del fondo para que realicen un proyecto sino en que puedan articularse fuerzos entre las distintas organizaciones pero también con el Estado entonces diseñamos una serie de encuentros regionales, provinciales, nacionales de hecho, el segundo encuentro nacional de puntos de cultura se hizo en San Martín en la UNSAM justamente en ese campus maravilloso que tiene la UNSAM la Universidad Nacional de San Martín la FM Reconquista estuvo musicalizando haciendo radio abierta fueron un pilar fundamental también lo fueron en el tercer encuentro nacional hace poco transmitiendo en vivo incluso haciendo los micros para todas las radios comunitarias de Farco el primer punto el primer punto se hizo en irregular que no favore se hizo en las tribunas se hizo en un hump que la purpose